La Guardia Civil de la región de Murcia, en España, llevó a cabo la operación Fulcón, que culminó con la detención de tres ciudadanos colombianos. Se les atribuye de la presunta autoría de delitos que incluyen el tráfico de personas, estafa, violación de derechos de ciudadanos extranjeros, entre otros. La investigación comenzó el mes de abril pasado, cuando un ciudadano colombiano de Puerto Wiltshire, Santander, denunció haber pagado 1.500 euros a un compatriota bajo la promesa de alojamiento y empleo en España. Bueno, la señora tiene una franquicia de al máximo de ropa ahí en Colombia. Mi mujer trabajaba para ella. Ella le ofrece a mi mujer venirse para España. Mi mujer se niega primero. Luego mi mujer me lo comenta, lo pensamos. Yo trabajaba en La Palma, pues no nos sentía mucho en dinero y pues para mejorar la cantidad de vida, pues me decidí a regresar, a venirme para acá con ella, en busca de oportunidad. Ella nos ofrecía pues una casa, una habitación donde dormir y eso, donde quedarnos. Nos ofrecía pues una habitación donde dormir y eso, donde dormir y eso, en su momento eran 15 millones de pesos. Y nosotros pues con los ahorros que teníamos en liquidación y todo, pues decidimos arriesgarnos. Entonces, pagamos por eso, pagamos también por los supuestos papeles, buscamos dinero prestado y para poder pues solventarlo de los papeles también, para venirnos pues legalmente, por así decirlo, en estar aquí. En total se identificaron 11 víctimas, todas colombianas, algunas de Bucaramanga, Puerto Wilche-Santander y otras regiones del país. Habrían sido llevadas a San Pedro de Pinatar, Murcia, bajo la misma promesa. La Guardia Civil descubrió seis pisos rentados por los presuntos sospechosos, donde alojaban a los recién llegados a cambios de pagar alquiler correspondiente. Cuando llegamos aquí pues, ya se hizo todo, llegamos aquí y pues nada, nada de trabajo, nada de habitación a mí. A mí me tocó dormir pues en mi normal y pues así estamos hasta el momento, todavía estamos en proceso de papeles, pero por otra vida. Esta pareja espera por otros medios legalizar su estancia en España para poder trabajar y empezar a cumplir las metas por las que viajaron.